Bien, cambiamos de tema ahora y vamos a hacer referencia al anuncio que hizo el Gobierno Nacional en el día de hoy a través del Ministro de Transporte, allí Diego Giuliano, en cuanto a que esa persona que usa trenes o colectivos en el área metropolitana y toda jurisdicción nacional en el resto del país, va a tener el derecho de decir no quiero más subsidios, quiero pagar la tarifa plena. Por eso dijimos algo así, sería algo así como un si querés pagar, pagá, si podés pagar y querés pagar, pagá. Bueno, esto tiene que ver, como bien lo decías Claudio, con este sistema, obviamente, es de renuncia voluntaria y es una alternativa que alcanza a usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional, especialmente en la zona de Lamba, recordemos, donde se mueven diariamente 4 millones de personas, pero también aquellas provincias donde haya un transporte que una una provincia con otra. Esto insistimos por ahora. Cuando recorrí a Barque dos provincias, que es jurisdicción nacional. Pero próximamente el gobierno le va a hacer una cruzada invitación a las provincias para que también implementen un sistema de renuncia similar de subsidios como está haciendo ahora el gobierno nacional. Bien, se habla de un porcentaje que va a incrementarse el boleto entre un 600 y 800%, tanto para colectivos como para trenes y según la categoría. Todavía hay que aclarar, no se ha detallado minuciosamente y con precisión, primer tramo de colectivo en el área metropolitana, cuesta tanto, sin subsidio, cuánto va a costar. Se espera que eso se haga y tendría que hacerlo así para que el pasajero tenga la información concreta. Mañana cuando esto, porque fue el anuncio nada más, esto se va a oficializar en el día de mañana en la publicación en el boletín oficial. Esto es lo que se anunció hasta ahora. El boleto de colectivo, esto es en el tramo máximo, el boleto de colectivo más caro que hay hoy pasaría a costar 700 pesos. El boleto de tren, también en el trayecto más largo y el boleto de tren más caro que hay en este momento pasaría a costar 1.100 pesos. Por eso, es importante eso, como decías, esto es un estimativo, es para dar el ejemplo más grande, digamos, el boleto más caro, quien hoy paga tanto, bueno, el que más pagaría, pagaría eso. Si alguien quiere renunciar voluntariamente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que ingresar a esta página que es argentina.gov, con B larga, puntuar, barra, sube. Tiene que tener su tarjeta sube con todos los datos, por supuesto, ¿sí? Tiene que acceder a esa cuenta sube y luego tiene que llenar un formulario. Antes, por supuesto, va a seleccionar el ítem que dice renuncia al subsidio, luego le va a aparecer el formulario y tiene que llenarlo. Una vez que lo llenó, tiene que hacer eso, ¿no? A guardar la confirmación. Esto se puede consultar en estos días. Recién estará vigente y disponible el formulario el viernes que viene, 20 de octubre, y estará todo automatizado el sistema a partir del viernes 27. Hay que decir que en esa fecha también es cuando se va a saber fehacientemente. Cuántos usuarios se han adherido a la quita de subsidio. Es más, es tan amplio esto, los derechos para el pasajero, que dice, mire, si usted no tiene la sube o la tiene en forma anónima, no pudo hacer el trámite, pero hasta que dure la confirmación de que lo puede hacer, usted sube al colectivo, le dice al chofer, no quiero subsidio, quiero pagar la tarifa plena también. Pensé que ibas a decir que para esa fecha también se podía conocer quién va a gobernar en los próximos cuatro años, siempre y cuando no haya balotas, bueno, algo relacionado con el tema electoral es la explicación que dio hoy el Ministro de Transportes cuando hablaba de este tema. Hay una posición, digamos, de un candidato político, la Libertad Avanza, que plantea la eliminación de los subsidios al transporte en general, también, por supuesto, la eliminación de los aportes a las líneas argentinas y a los trenes argentinos. Esto significa olvidarnos de los trenes con toda claridad. Ahora, hay otra posición que ha tenido, en este caso, la señora Bullrich, que está dentro de un gobierno, estuvo dentro de un gobierno, estuvo dentro de un gobierno que, ustedes saben, eliminó el subsidio, el fondo compensador al interior de la Argentina Federal, a través del llamado consenso fiscal del 18. Esta es la realidad del transporte. Nosotros siempre somos partícipes de esclarecer, de informar, de dejar claro ante la sociedad cómo son las cosas. Luego la gente decide, opta, y lo hará con toda su libertad y con toda su voluntad, tal y así que cuando pueda subirse al colectivo y leer cuál es la tarifa con subsidio y sin subsidio, optará. Bueno, una aclaración que hizo el gobierno hoy con respecto a esta cuestión. Quienes renuncien al subsidio van a poder comprar dólares. ¿Se acuerdan que había toda una cuestión con los subsidios de luz y de gas? Aquellas personas que se habían adherido a los subsidios decían, bueno, ustedes no pueden estar entonces incluidos en aquellas personas autorizadas para la compra de dólares. Bueno, acá el gobierno hace la misma aclaración. Quien renuncie al subsidio podrá comprar dólares.